Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento esta información. A pesar de que la protesta en la Universidad de Guanajuato culminó tras la firma del pliego petitorio, en León la comunidad universitaria continuará sus manifestaciones y el paro de actividades sigue hasta que las autoridades de León lleguen a un acuerdo y brinden solución a sus problemáticas. Aquí en la ciudad de León, los estudiantes solicitaron en su pliego petitorio que la Universidad de Guanajuato exija a las autoridades encabezadas por el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona y el director general de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, así como el rector del campus León, Carlos Hidalgo Valadez, la implementación de medidas de seguridad al ser víctimas de la creciente ola de violencia que tiene lugar en el municipio. La madrugada de este martes, una pareja de policías fue plagiada en la colonia Villas de San Cayetano, en Irapuato. De acuerdo a información preliminar, el hijo de estos también habría sido privado de su libertad. Eran cerca de la 1.30 de la madrugada cuando sujetos fuertemente armados ingresaron al domicilio del matrimonio para después llevárselos a la fuerza. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública, sin embargo, ya no había nadie en el domicilio. Aquí no hay fosas, respondió la fiscal regional de Irapuato, Claudia Elizabeth Mita, a los familiares de 30 personas desaparecidas que ayer por la tarde, con respaldo del colectivo A Tu Encuentro Irapuato, buscaban información sobre sus allegados. Esto luego de la presunta fosa clandestina localizada en una vivienda de la comunidad San Antonio el Rico, donde se presume que había 16 cadáveres. A pesar de que el fiscal general Carlos Amarripa confirmó el hallazgo, en la Fiscalía Regional B no se reconoció que había varios cuerpos, sino solo algunos, y que de hecho estaban trabajando en el tema. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.